I go over anything like ranch, facts, think I want a yacht in a ranch, yes, hit the boulevard and hear my dance Everybody wanna be a boss, but they can't, but they motherfuckin' can't I go over anything like ranch, had to tell my old hoes, bam voyage like I'm in France Now I eat hors d'oeuvres and get them served in my advance Fuck up up my face, please and thank you in advance Hey, hey, I'm like, hey Hola homies, bienvenidos a un nuevo video a una semana de competir Y muchachos, 6 meses de preparación resumidos prácticamente en esta serie de videos que compartí en este 2023 en el canal Hoy oficialmente comienza mi primer día de Peak Week, mi semana de puesta a punto Vamos a ver cómo marchan las cosas al llenar ese físico de carbohidratos Porque tenemos que llegar de la manera más chimba posible a esa competencia Como bien lo saben, yo me he encontrado alrededor de 6 meses entregado a esta preparación de culturismo En los cuales he estado en dieta bastante estricta, sobre todo en los últimos meses Donde ya estuvimos comiendo alrededor de 1900, 1700 calorías, 20.000 pasos todos los días Bueno, en este punto hemos estado descargando nuestros músculos de glucógeno para realmente aquí Ya hacer el trabajo final y lucir lo mejor posible en la competencia Entonces hoy quiero que me acompañen en mi primer día de Peak Week Esta va a ser una Peak Week diferente Mi entrenador Ivonne me la está preparando, pues digamos que comida tras comida Es una dieta estricta, no es algo así como lo que yo estaba acostumbrado a llevar simplemente a modo de macros y nada más Sino que realmente hay un número de comidas exacto, una cantidad de carbohidratos que ingerí de cada una La dieta el día de hoy es bastante sencilla Empezamos el domingo con 261 gramos de carbohidratos, 135 gramos de proteína y 33 grasas Hay menos grasas, pero un poquito más de carbohidratos pues considerablemente con lo que yo estaba consumiendo Aparte de eso, pues el tema del agua lo vamos a manejar igual El agua basal que es normalmente la que yo tomo diariamente El tema de los pasos, bajo a 12.000 pasos, ¿por qué? Porque en una semana de Peak Week pues lo que buscamos es tampoco reventarnos con la misma cantidad de pasos que estábamos haciendo Esta semana las cosas trabajan totalmente diferentes En cuanto al entrenamiento, también es un entrenamiento un poco diferente La comida número uno del día de hoy son 300 mililitros de leche de almendras 60 gramos de cornflakes, 15 gramos de proteína en polvo y 150 gramos de fruta A elegir que no sea plátano Son las 11 y 50, ya pasaron aproximadamente unas dos horas desde esa comida Ya como que los carbohidratos están empezando a entrar Esos cornflakes, vámonos a hacer la siguiente comida Tiene solamente pechuga, un poquito de vegetales Ahorita estuve cocinando la pechuga como para dejarla ya lista Porque más o menos a las 12 y media a una me quiero ir al gimnasio Vamos a pegarnos ese último entreno de pierna Los entrenamientos también van a cambiar Digamos que este vendría siendo mi último entrenamiento así como ya más duro, por así decirlo Los otros son entrenos diferentes que pues también están programados para la Peak Week Para que no sea una semana tan dura También pues ya no voy a hacer 20.000 pasos, voy a hacer solamente como 12.000 El agua se gestiona también un poquito diferente Igualmente con mucha agua vamos a hacer la siguiente comida Entonces nada, la verdad que aquí es bastante sencillo ya Lo que nos queda Vamos a comer los 100 gramos de pechuga Un poquito de pechuga Vamos a sacar la ensalada De vegetales estaré usando solamente esto Que son como unas zanahorias, un poquito de brócoli Aquí tengo tomate y espinaca baby Lo que indica serían 200 gramos de verdura a elegir, la pechuga Y 40 gramos de rice cakes con 5 mililitros de aceite de oliva Entonces vamos a hacer unos, yo creo que voy a hacer un bowl A ver qué tal queda Así es la pinta que va teniendo esto por aquí Todos los vegetales mezclados Pusimos también un poquito de zucchini, tomate Bueno también tenemos 5 mililitros que ponerle a esta comida de aceite de oliva Vamos a hacernos como una vinagreta con esto Se me olvidaba mostrarles Pero esto para lo seco jamás Y les estaba comentando también el tema del agua La vamos a mantener digamos que de la misma manera La misma cantidad de agua que yo suelo necesitar todos los días Yo creería que son aproximadamente unos 3 litros promedio A medida que vaya pasando los días Vamos a incrementar un poquitico más la cantidad de agua De la que solía tomar Hasta el día antes de la competencia Vamos a meter 2.5 litros más O sea incluso voy a tomar más agua de lo normal Este tipo de preparaciones son muy diferentes a las preparaciones convencionales Que literalmente hacen a los competidores deshidratarse O algo por el estilo No lo llevamos de esta manera Al igual que la preparación pasada Siempre hemos mantenido el consumo de agua bastante alto Aquí lo que me ven preparando Es mi monohidrato de creatina Y un poquito de multivitamínico Al suagando también Con su permiso, a su salud Vamos a terminar esta segunda comida Si recuerdan de que hicimos la rutina con David La hemos estado haciendo sin pegar mi espalda hacia la silla Entonces hemos estado tratando de hacer como una técnica un poquito diferente Y se me ha sentido digamos que más difícil Vamos con la última serie Ahora sí Se supone que es la serie más difícil Entonces técnica nueva que estamos realizando en este ejercicio Sacar un poquito la cadera No como la solíamos hacer con la espalda aquí Sino hacia acá Bueno esta ya es mi primer serie efectivo Estaba haciendo ocho Pero la sesión pasada metí como seis Entonces ya no No me quiero confiar Las que entren Bien Más o menos a reír unos Creo que fue porque no le hice el poder descalzo Estar descalzo me da Nada más hype Me gusta la pena Me gusta la pena Me gusta la pena Bueno muchachos ya llegamos del gimnasio Nos toca la comida número tres La tercer carga En esta comida es muy similar a la anterior 100 gramos de pechuga de pollo Más o menos 200 gramos de vegetales a la elección 5 mililitros de aceite de oliva La única diferencia es que tenemos ahorita 65 gramos de arroz en crudo Así se ve la receta Ya tengo bastante hambre Es algo que me parece raro hacerlo Porque no estoy acostumbrado a hacer como este tipo de comidas en mi día a día Si recuerdan todas las comidas Los días de mi dieta completos en la prep Son muy diferentes Porque suele hacer máximo tres comidas Hoy nos vamos a tener que acostumbrar Pero eso es parte fundamental de uno tener un mentor Estar siguiendo el proceso con otra persona Uno solamente tiene que seguir órdenes Ellos saben por qué se lo mandan hacia uno Así que se cumplen 8 y media de la noche Es hora de hacer la siguiente carga Vamos a dejar calorías para la última comida del día Ya me está pegando el hambre duro Y por aquí nos mandaron a comer crema de arroz Leche de almendras 100 gramos de fruta Y como unos 15 gramos de proteína Vamos a hacerlo 60 gramos de crema de arroz Hace rato no comía crema de arroz Desde el volumen Literal la crema de arroz fue algo que se quedó por fuera de la dieta Vamos a echar entonces los 15 gramos de proteína Yo creo que le voy a poner un poquito de endulcorante Porque al no tener tanta proteína Pues no sé Quiero que me quede más dulce Pues yo estoy usando por acá estos de stevia Y ahora la otra parte Que vamos a hacer es ponerle los 300 Yo creo que 300 es mucho Con 200 va a ser perfecto Vamos a ver cómo queda la consistencia Y la parte final 100 gramos de arándanos Estas semanas de Peak Week Son completamente necesarias e importantes En una puesta a punto ¿Qué es lo que buscamos principalmente En una semana de carga o de Peak Week? Es llegar con un porcentaje de grasa menor Del 9% Que es lo que se busca pues en una competencia de culturismo Un punto donde realmente Garanticemos que hemos perdido la grasa necesaria Para en el momento de que hagamos estas cargas El glucógeno entre de manera correcta A nuestros músculos Haciéndonos ver más llenos Lo que significaría Que tendríamos esos depósitos musculares Lo más full posible Dándonos ese aspecto redondeado Que va a empujar pues digamos que Esa condición Y vernos pues lo más apretados posibles Obviamente queremos buscar esa piel tensa Ese tejido bien 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 pegado a la piel Entonces eso es lo que deberíamos buscar Principalmente en una semana de estas ¿Qué es lo que realmente no queremos en una semana de Peak Week? Es sobre todo Y eso le pasa a muchos competidores Llegar con el porcentaje de grasa no adecuado Eso por decirlo así Es no secar lo suficiente No haber perdido la grasa suficiente Obviamente si nosotros hacemos un proceso con suficiente tiempo Al menos unos 6 meses de preparación Es algo que no va a ocurrir Porque vamos a tener mucho tiempo para maniobrar Y llegar al porcentaje de grasa esperado Sobre todo pues también que no se nos vea a planos Esto es lo que nos da como ese aspecto Que buscamos en la tarima Con un aspecto plano Es decir demasiado vacío Sin suficiente glucógeno adentro Que ha sido como uno de los aspectos Que ya llegamos a tener quizás en las últimas semanas Cuando estuvimos con la dieta lo más bajita posible Si nos podemos ver algo definidos Pero digamos que algo descargados Obviamente tampoco queremos vernos aguados En esto lo que quiero explicarles aquí Es que a veces cuando no se hace una correcta semana de carga Ocurre un fenómeno que se llama el spillover Que es el exceso de agua Que causa un efecto completamente diferente Al que buscamos En cuanto a esta peak week que llevé esta vez Vieron que fue diferente a la del año pasado Ya que el año pasado pues manejamos una peak week Más progressive linear load con Juan Esta preparación digamos que fue diferente Solamente hicimos una semana de carga Haciendo una carga muy progresiva de carbohidratos En el transcurso de la semana Muchachos espero que les haya gustado este video De días mi dieta de peak week Recuerden que si son nuevos por acá en el canal No olviden suscribirse Dejar un like si estos videos les funcionaron Ya quedan pocos días para el show Como siempre muy buenas energías Nos vemos en el próximo video Y gracias por llegar hasta esta parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.